La anulación del régimen de conflicto de intereses que los congresistas se autoaprobaron hace cinco meses podría caerse. Una demanda ante la Corte Constitucional reviviría esta figura. Daniela Vargas. Silvia, si la demanda surte efecto, la reforma a la justicia, que para entonces ya estaría aprobada con todos los beneficios para congresistas y magistrados, se vendría abajo por falta de votos. El acto legislativo de noviembre de 2011, que eliminó la figura del conflicto de intereses para los congresistas, podría ser declarado inconstitucional. Así lo pretende una demanda ante la Corte Constitucional presentada la semana pasada. El régimen de conflicto de intereses impide que los congresistas participen con su voto en temas que los pueden beneficiar personalmente. Ese régimen de conflicto de intereses fue el que se autoeliminaron los congresistas en noviembre pasado y hoy sirve a los antiguos impedidos para participar en la votación de la reforma a la justicia que los favorece. En este caso se está derogando uno de los fundamentales de esa razón de la constituyente, que era que nosotros no podíamos votar ni debemos votar en asuntos en que tengamos interés. Actualmente con la reforma a la justicia que cursa en el Parlamento, los congresistas que están en procesos de pérdida de investidura e investigados por la Corte Suprema de Justicia, están votando amparados en el acto legislativo. Se dice que los representantes y senadores no tendrán impedimento cuando se trate de la reforma de actos legislativos. Esto aparentemente es para todos los comunianos, pero resulta que en este punto específico de la reforma a la justicia, lo que están buscando los congresistas es beneficiarse de ellos. De prosperar la demanda, la reforma a la justicia que ya habría sido aprobada por los cerca de 30 ex impedidos, podría caerse porque sus votos serían nulos. La única vía que tendrían los congresistas para eliminar la figura es a través de una asamblea constituyente.